El Gran Amor de Nuestro Dios Su nombre, Él vive hoy y baila el corazón Quiere sentir dentro de ti el amor de Dios Abre las puertas de tu corazón No lo pienses más Con tu mirada solo en Él no lo pienses más Ríndete a tu amor Su vida cambiará Ven a cantar conmigo el gran amor de Nuestro Dios Ven a cantar su nombre, Él vive hoy en cada corazón Si oyes su voz, escúchala y confía en Él Descubrirás un nuevo amanecer Donde Jesús será con nosotros y se oculta el sol Ríndete a Jesús Ríndete a Jesús Ríndete a tu amor Su vida cambiará Ven a cantar conmigo el gran amor de Nuestro Dios Ven a cantar su nombre, Él vive hoy en cada corazón Ven a cantar conmigo el gran amor de Nuestro Dios Ven a cantar su nombre, Él vive hoy en cada corazón Ven a cantar conmigo el gran amor de nuestro Dios. Ven a cantar su nombre. Soy Antonio, el cura de Santa María de Barreda. Vamos a celebrar el seminario de iniciación a la vida en el espíritu. Lo haremos los jueves, durante siete jueves consecutivos. Ven al encuentro con el Señor que te espera tras su resurrección. Jesús quiere avivar su espíritu en cada uno de nosotros. Una oportunidad única para ti, un regalo de Dios. Una oportunidad abierta para todo el que quiera que su vida cambie. Te esperamos con los brazos abiertos el 21 de abril. Jesús está vivo. Es mi Señor. Es tu Señor. Dios te ama con ternura. Acoge el amor de Dios en tu vida. Jesús te ama con locura. Ríndete a su amor. Vive la experiencia en el Espíritu. Jesús insuflará su espíritu en todos nosotros. Una oportunidad única. No te la pierdas. Si sientes vacío en tu vida, ven. No lo dudes, te sorprenderá. Invita a otras personas a las que tú creas que les puede interrumpir. Nos esperamos con los brazos abiertos el 21 de abril.